Parece que la tranquera de la alegre granja de Marcelo Hugo sigue abierta de par en par y por ahí se viene colando la más variada fauna mediática, doña. Uno de estos nuevos jóvenes balones del escándalo y la sorpresa es la ex de Federico Valls, Flor Marcasoli, quien se atornilló en la pista del bailando pa' monologar largo y tendido sobre grandes temas de hondo contenido humanitario, ¿vió? ¿Cómo es lo de Fede Valls? Yo no entiendo por eso. ¿Lo de Fede Valls cómo fue? No me rompan más las peloras. Y bueno, nosotros con Fede tuvimos... Uy, no sé si puedo nombrarlo. ¿A quién? A Fede Valls. Fede Valls me mandó una carta de documento que no puedo nombrarlo. Pero bueno, yo sí estuve con él de novia hace unos años atrás, estuve con él durante dos años de novia. Eso fue hace 45 años. Yo no blanqueé nada, acá la que blanqueé, sacó toda la luz fue Laura. Pero esperar hasta el matrimonio... Ahí aparece mi nombre y yo, como me nombraban tercera en discordia, yo iba tercera de qué. ¿Qué cosa? Si él estaba solo, porque me ensucian mi buen nombre y honor, y quedo yo como metiéndome en la pareja de alguien que está, evidentemente estaba comprometido con alguien. Me aburrí, no me gustó para nada. Pero esto fue apenas un tentempié, ya que la avispada muchacha se aseguró los titulares de todos los programas y portales con un marquetinero blooper hot y un posterior cruce con su compañerita ocasional de baile. ¿Qué tal? Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjate que no la querías. Nacho, agarrate los pantalones. Si yo me decían de trabajar con alguien, quería alguna conocida. ¿Se iba a armar un kilómetro? Hombre, no está bueno por ahí que, no sé, por ahí diste que, obviamente, que prefería bailar con otra persona, pero... Decile algo lindo, van a terminar peleadas, van a terminar tepidela, tepidela, tepidela. Se va mal, que le cambió la cara. Realmente no te conocía hasta que llegaste al ensayo. Viven de la basura Pero los colados siguieron filtrándose en la pantalla Con consecuencias inesperadas para el propio conductor Acuérdese de lo que le digo, Doña En un futuro no muy lejano Los mediáticos van a dominar el mundo Un señor Brian Sarmiento Alto guiso Bienvenido Mirá, mirá Vamos, Brian, me encanta ¿Qué es este tipo? ¿Estamos en vivo? ¡Claro, boludo! Estamos en vivo, estamos activos Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Creo que se equivocó, creo que Escuchen, escuchen Olvídate, perdieron el campeonato ahí cuando le ganamos a nosotros ¿Qué estamos hablando, muchachos? No, tenés razón, nos arruinaron en el campeonato Pero bueno, ahí te metí un golcito, así que Así que, así que Ay, ay, ay Canta, a ver, tendría que haber venido a San Lorenzo ¿Cómo firmo? ¿Cuándo firmo con Yul? No, todavía no firmé, así Pero me enteré que Se enteró de algo, a ver qué pasa con Yul No, 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 no hablé Me enteré que vos no pagás bien, así que por eso me voy para eso ¡No, no! ¡Mire! ¡Ay, por favor! Escuchame una cosa, amigo, vos que la tenés clara con la cosa del espectáculo ¿Cuándo Cristian Castro va a decir que es puto? No, 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 se fue el diablo Vos te acercaste a Flor Marcasoli La verdad que no quería ser respetuoso de no mirarle, o sea, de mirarle otras cosas Pero no se te cuento Tu bia, por favor, que arrancamos bien Gracias, hermano Por favor, buena facha que tenemos Pero vos tenés mucha labia también Vos sos futbolista, Brian, yo no Ayer están Están todos fascinados con Brian Tevez es un sexismo Tevez es un sexismo La que terminó robando la atención de todos fue, una vez más, la curtida y experimentada Juan. Moria, con todo respeto, tengo un amigo mío que está muy enamorado de vos. Es verdad. Gracias, Checho, por quedarme. Es verdad. Le dijo si te podías dar un besito, pero no sé. ¡Impacto! Marches precios 30 años, flaco. Moria, para un poco, loca. Me funciona en la puse. Y la cosa no termina acá. ¡Gracias! ¡Qué fuerte! ¡No, bien! ¡Bravo! Un beso, un beso, mirá. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Va a la cena del miércoles! ¡Buen! Mirá cómo estoy pasta, mirá cómo estoy pasta. ¡Buen!